¿Qué es el módulo abierto? Como se maneja a través del servicio de internet y está comunicado en sí todas las ventanillas a nivel nacional, pues había un ligero problema, pero se estaba procurando ya solucionarlo. Pero sigue abierto el registro para los adultos que están cumpliendo los 65 años, para los que en un momento han tenido problemas con su tarjeta o que en un momento han perdido el MIR o en un momento también para comprobar la supervivencia. Cuando el módulo se abrió fue a mediados del mes de abril y esos adultos ya cobraron en el mes de agosto su apoyo y a partir de agosto empezó la supervivencia para ellos y en este caso han estado apoyando.